El mundo de Batman es uno de los programas de televisión que recordamos con más cariño, pues fue de los pocos que logró hacer que nos interesáramos verdaderamente en la ciencia. A pesar de que ya pasaron varios años desde que se transmitió su último capítulo, Paul Salom, verdadera identidad de Batman, sigue dando conferencias en diferentes eventos, y de vez en cuando hasta aparecen videos de YouTube. Curiosamente, este divertido personaje tuvo una extraña aparición, pues aunque estuvo relacionada con el mundo de los videojuegos, no perdió su toque científico. Esta vez Batman apareció como parte de una colaboración con Blizzard para el lanzamiento de Proyecto Caboom, una actualización para Hearthstone, el popular juego de cartas de la compañía. Lo que hace genial este video es que logra traernos bastante nostalgia, pues Alfonso Carralero, quien prestó su voz para el científico en el programa de los 90, lo hace también en este promocional. El video indica que llegarán más episodios, así que mantente al pendiente. Proyecto Caboom llegó el pasado 7 de agosto con 135 cartas, y algunos hechizos legendarios con los cuales podrás armar creativas estrategias. Más información en MSN, Hearthstone, El Bosque Embrujado, Video de Sonared, haz clic para ver el video completo Volver a Reproducir Video Siguiente O'erammer, Chausdané guiongameplay con comentarios del desarrollador Uno de los desarrolladores de Echo Software nos cuenta cómo funcionan las mecánicas de esta nueva obra ambientada en O'erammer Fantasy. Sonared Ojo Knight, Voy the Art Edición guion trailer para PS4, y Xbox One trailer que anuncia la llegada de la edición especial de Ojo Knick para PS4 y Xbox One, la cual reúne el juego base y sus cuatro expansiones. Sonared Dissidia Final Fantasy, NT' guion trailer de Kamlanaut, uno de los villanos del juego online Final Fantasy XI' llega como personaje descargable de pago al juego de lucha de Square Enix. Sonared Uncancelar 00718, Configuración desactivado HDHQS de la Artstone, El Bosque Embrujado guion trailer de presentación y Artstone, El Bosque Embrujado guion trailer de presentación Sonared, Ver más videos, Compartir, Compartir, Twittear, Compartir, Correo que mirar próximamente o Arammer, Chausdané guiongameplay con comentarios del desarrollador Sonared 321 Ojo Knight, Voy the Art Edición guion trailer para PS4, y Xbox One Sonared una 5 Dissidia Final Fantasy, NT' guion trailer de Kamlanaut Sonared una 25 tela Last Ragnar regresa con la presentación de su remasterización Sonared 036, Pikachu y EB muestran sus nuevas habilidades en Pokémon Let's Go Sonared una 3 Nintendo Switch edición Pokémon, Let's Go Sonared 030 Kingdom Hearts 3 apóstrofe guion trailer de GS 2018, Sonared una 30 Final Fantasy, Crystal Chronicles Remastered edición guion trailer de GS 2018, Sonared 034 Project Hood G guion gameplay, Sonared 4 4 Project Hood G guion trailer de la historia, Sonared 5 28 Tessur G guion trailer de Tegut, The Bad and Augmented Sonared 021 American Horror Story, Apocalypse C, Tráiler oficial de la nueva temporada, Sonared una 15 Skung guion trailer de lanzamiento, Sonared 2 39, Battlefield V apóstrofe guion trailer, Sonared 6 28 Marvel's Spider-Man guion review en video, Sonared 9 48 Marvel's Spider-Man guion 12 primeros minutos, Sonared 12 3 siguiente.